Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. En el portal de Belén hace lumbre los pasores para calentar al niño que ha nacido entre las flores. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que es la noche buena. La Virgen que está tendiendo entre tonillo y jara, los pajarillos cantándole alegrar la mañana.